Y por eso también, para que haya esos debates... Y diferentes personalidades. Por eso cuando decían, esto es Gran Hermano... No, nada que ver. Demostró que siempre se hace... Porque en Gran Hermano hay personalidades, o edades bastante similares. Y en este caso era convivencia, más juegos, más cocina, más un montón de otras cosas que iban sucediendo con las sorpresas. Bueno, no, y la H, el tema de la H, eso sí. Y el tema de la H, la competencia deportiva. La competencia. Y nosotros no sabíamos que había que votar, que había que nominar. No sabíamos nada. No sabíamos... ¿Se juntaron antes todos? ¿Vos te enteraste de tus compañeros? No, bueno, ya se había filtrado. Tenía un poco la lista. Bueno, de hecho, uno de los que le pregunté qué iba a hacer era el Chanchi Esteves, justamente. Ah, mirá, justo. Antes se llevaba... No, no, ¿siempre hubo como una... No, no, no. ...ripidez o no? No, jamás, no, al contrario. Después empezaron las... Las rispidez. Se sacaron las caretas ahí adentro. Yo creo que, de verdad, más de él para conmigo que conmigo para con él. Pero bueno. Y no sabés de dónde viene como ese... No tengo la más mínima idea. ...un sentimiento bronca. No. Creo que me puedo llegar a... Yo, es una reflexión. Conjetura tuya. El viejo y querido... La vieja y querida rispidez entre el jugador de fútbol y el periodista deportivo. ¿Y por qué me vas honesto? Porque inmediatamente cuando yo entré, él dijo que era una de las personas más odiadas del hotel. O sea, no sabíamos por qué. Después con el pato galván dijo, el duelo de los periodistas. Ahora, yo voy a observar lo que ellos me hacían a mí. Sí. Y después, también con el tema de en un cara a cara, me dijo, bueno, mi mamá... Yo le dije que fui a seis mundiales. Él decía que no sabía nada de fútbol porque puso la comparación de que la madre o la abuela vivían frente del tren y una cosa mirada. Entonces, creo que por ahí es el único motivo... Sí, puede ser. ...que encuentro. Y llegaron a la final los que vos en algún momento pensaste, no, güey, a esto los veo con... Sin lugar a dudas, Martín. Martín y Alex. Sí, Martín, más que un locutor, es un atleta que hizo el curso de locución. Sí. Y los juegos... Impresionante. Tenía, y tiene 24 años, 25, Alex tiene 28. Se dio una cierta lógica. La H también, más allá de que nosotros teníamos siempre, el más joven le ganaba al más grande, salvo el matildazo, ¿no? Que hubo pequeñas excepciones, pero en el 80 y pico por ciento de los casos siempre se daba la lógica. La competencia también indicaba que había mucho de intuición o de posibilidad de lesiones. Ah, y muy importante el, claro, el estado físico. O los nudos o rompecabezas, que Alex era malísimo. Entonces ahí vos te diste cuenta, ah, mira, ¿tienen los genes algo del pájaro canigia, Alex? Sí, el primer día. Yo pensé que Alex era un... Porque nunca se lo vio así tan ágil en ningún otro reality. Fue, participó de todo. No, yo pensé que era un adolescente tardío que se la pasaba viendo series por televisión y que no podía correr ni el colectivo. Y en el primer juego, que fue el juego del barro, yo lo dije, cuando lo vi correr, yo le pregunté a él si lo podía comparar con el padre porque hay un enfrentamiento y me dijo que no había ningún problema. Cuando lo vi correr a él, lo vi correr al padre contra Camerún. Tremendo. Impresionante. O sea, y totalmente lo tienen los genes. Creo que tiene la misma velocidad y físicamente tiene el videotipo, yo le decía, de un jugador de fútbol americano porque es muy grande. Y es muy veloz. La verdad que me sorprendió positivamente. Bueno, ¿te gustó entonces que haya ganado? Quería ganar yo, pero digamos... Sí, pero bueno. La revancha. Y casi le gano. En el Hotel 2, claro, llegaste a la semi, un montón. Impresionante. Bueno, vamos a comer. Muy bien.